Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es el Parque del Cerro de Amalucan, en esta parte que fue concebida por el exgobernador José Antonio Galifayat como una especie de playa recreativa, así funcionó en sus inicios, bueno pues hoy el director de medio ambiente del ayuntamiento, instancia que tiene al resguardo esta área, esta zona, pues señaló que hay una geomembrana en este lugar donde se capta agua, que pues resultó dañado y bueno pues la reparación del mismo se heredará a la próxima administración, y bueno pues en un recorrido que hicimos por el parque pudimos observar que hay mucha hierba crecida, esto a decir de las autoridades se debe a que pues se propicia que con las condiciones ambientales pues se atraiga a fauna silvestre, se ha dicho que ya han visto de nueva cuenta regresar especies como el capomixle entre otros y pues también hemos visto juegos infantiles en desuso y algunos en mal estado, no se pueden ocupar en este momento los juegos infantiles debido a la alza, el incremento en los contagios de COVID-19. Este es el panorama que se observa en el Cerro de Amalucan, informó para la Jornada de Oriente Efraín Núñez.